Yo me llamo Dr. Enrique, entiendes así. Pido perdón a la mamá, al papá y a tu niña, a esa niña. Dos brazos, discúlpenme. Y a todo el mundo espero que yo realmente no sé ni lo que hice. Que yo también tengo mi hijo y tengo mi hija y mi familia y ahora no tengo nada. Así que estoy pidiendo perdón. Que todo el mundo me conoce a formación. Que yo no soy mala gente. Que yo no soy mala gente. Y gente que me conoce a mí sabe muy bien cómo soy yo. Que realmente no sé qué me pasó. Que si hubiera que una vez no la mala de pronto me hubiera bien todo. O si, me hubiera volado. Pero no, le cogí, le abrí. Ahora no tengo ni casa, ni familia, ni nada. Le pido perdón a todo el mundo. De corazón. Ay Señor. Y que Dios me perdone también porque yo no necesito el perdón de Dios. Amén. 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 Amén.